hola chicas cómo están muy bien en esta ocasión les voy a enseñar cómo acomodar sus diseños en esta hermosa caja exhibidora esta es una caja exhibidora de lua y trae bastantes bastantes bases para que tú puedas colocar tus diseños aquí y puedas exhibirlos puedas exhibirlos a tus clientas si eres maestra puedes exhibirlo a tus alumnas en tus talleres o cursos si está preciosa esta caja entonces vean y aquí muy fácil puedes meterla muchas veces nos han preguntado este con qué pego los tips en esta caja de muestras muy bien vamos a estar utilizando este esta masita es como una masita es un tag de la marca prit si esta también la puedes conseguir en nuestra tienda bishop entonces vamos a tomar un pedacito de lo que es el pri este ya viene seccionada por cuadritos y vas a tomar un pequeño cuadrito de esta tira vamos a amasar la y vamos a comenzar a pegar a nuestros bebés a nuestros bebés tips si vamos a tomarlos y por el reverso les vamos a colocar nuestro tag tomamos nuestra base y vamos colocándola te recomiendo que empieces por el centro para que así puedas distribuir mejor tus tips colocamos en el centro y vamos a tomar otro cuadrito tomamos otro cuadrito lo amasas bien 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 para que pueda pegar y lo colocas al reverso de tu tip todos estos productos los puedes adquirir en nuestra tienda comunícate a los datos que vas a encontrar en la cajita de descripción tomamos otro cuadro y así vamos a ir pegando todas nuestras muestras las amasas bien con tus deditos y lo colocas al reverso del tip yo utilizo el tag porque ya lo hemos intentado con el silicón y se desprenden si cuando tú menos te das cuenta tus tips ya están en el piso ya están tirados o regados por donde quieran entonces con el tag te van a quedar ahí bien pegaditos en tu base y tampoco lo vayas a hacerlo con resina ya que con resina pues se van a quedar ahí pegados y ya no los vas a poder cambiar si aquí puedes quitarlos y ponerlo las veces que tú quieras y así vamos a ir acomodando todos los diseños entonces recuerden que esto lo vas a encontrar con nosotros contamos con varias sucursales dentro de la república mexicana síguenos en nuestras redes sociales también activa la campanita suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y puedas ver nuestros vídeos de productos nuevos que sacamos este conozcas algunas técnicas nuevas déjanos ahí en los comentarios que te gustaría aprender de dónde eres de dónde nos estás viendo queremos conocer las chicas déjenos sus comentarios en este vídeo y queda hermosísimo hasta para tomarle foto foto de revista qué tal bien y vamos a ir colocando las en las secciones que tenemos sí por ejemplo miren aquí tengo unas de halloween unas arañita una brujita un panteón un cráneo que está precioso por aquí tenemos unas guitarritas rocanroleras por aquí tenemos unos diseños en técnica de hilo para acá tenemos micropintura y aquí puedes tener tus tus diseños muy bien cuidados espero que les haya servido mucho chicas recuerden que todos estos productos los puedes encontrar con nosotros comunícate mándanos un mensajito también en la pantalla les aparecerá un número de teléfono para que nos puedan contactar hasta luego